El hermano hace un año padecía del dolor de los riñones, estaba mal pero para la gloria de Dios Él ya está sano, dice que tres veces a la noche iba a orinar y no podía agacharse Pero para la gloria de Dios él está sano y puede agacharse, para la gloria de Dios Pastor Israel Ven por acá, venga por acá, mirando para allá ¿Usted está mal de los riñones? Sí, viajaba, soy chofer y viajaba a Caranave Y en unas oportunidades no he podido agacharme, ¿no? Hacer el esfuerzo y me dolía la espalda, no podía agacharme así ¿No podía ni ir a hacer sus necesidades? Sí, porque ya hacía mi necesidad, por ejemplo, en la noche ya iba a desaguar tres veces en la noche Ahora, después de hace dos semanas, quería venir a dar mi testimonio Ya estoy normal Ya está sano Sí, gracias Ya no le duele Gracias a Dios Ahora puede agacharse Normal A ver, agáchese Otra vez Otra vez, a ver Ya no le duele Nada Sano 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 Señor, llénalo ¡Gracias Jesús! De tu Espíritu Santo ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Te amo ¡B 않os en todos los pan relevantes!